Campeonato del próximo año. No vaya a ser cosa que el Consejo Federal no reconozca algunos certámenes en algunas provincias. No digo que sea Tucumán, tampoco la descarto. Alejandro Condriz, ¿cómo le va, comando usted? Muy bien, Omar. El gusto de saludarlo nuevamente a usted, a todos los compañeros. En esta oportunidad llegamos hasta el Centro de Compras de Gómez Pardo para consultarle un poco acerca de cuáles son las expectativas de las ventas de cara a lo que se viene, estas fechas, cómo sufrieron las consecuencias del apagón también y además de los precios, cómo se vienen actualizando aquí en el Centro de Compras de Gómez Pardo. Para eso vamos a saludar a Carlos Costilla aquí en esta oportunidad para poder saludarlo. ¿Cómo le va el gusto, el placer de saludarlo? ¿Todo bien? Todo bien, mucho gusto y bueno, un saludo a toda la audiencia de usted. Bueno, queremos consultarle acerca del comportamiento de la gente, ¿cómo se están acercando las fiestas? ¿Están llegando? ¿Están esperando último momento? No, en esta sucursal lo que se dio es que la gente está viniendo normalmente, como siempre, nunca han dejado de venir, siempre han llenado nuestras sucursales, o sea que la venta nosotros no hemos notado que haya bajado, ¿no? Bien. Quería hacer una consulta también con respecto al apagón. Me decía que, bueno, tuvieron ustedes consecuencias en alguno de los centros de compra, ¿no? Sí, sí, lamentablemente hemos sufrido el apagón, como toda la provincia, pero se acentuó más en la sucursal que tenemos allá en Tafibiejo, donde lamentablemente hemos tenido que cerrar antes y, bueno, ayudar a la gente a que salga, porque era una total oscuridad y no se podía, ninguna de las máquinas andaba, o sea, era imposible poder seguir trabajando, ¿no? Así que, bueno, por suerte todo ha terminado con total normalidad. Bien. Preguntarle con respecto a algunos productos, ¿cuáles son quizás donde se siente que se ha sufrido más un incremento por parte de los proveedores, ¿no? Teniendo en cuenta que, me decía, el tema de la carne por ahí también es uno de los que ha repuntado junto con el aceite. Sí. El aceite es uno de los productos, digamos, que hubo un incremento que la gente por ahí lo puede notar un poquito más, como el arroz. Y en el tema de la carne se viene aguantando un poco por el hecho de que hay algo que nos proveen y hay partes que es de producción propia. Entonces, al tener esa ventaja, la carne se la puede manejar con un poco de, digamos, menos el valor de aumento, digamos. Se la puede manejar. Acá la empresa es responsable de eso, sabiendo con la necesidad que tenemos, entonces tratamos de manejar lo más que se pueda y ser lo más competitivo en el precio, ¿no? Bien. Me decía también, además, de la carne, el aceite, el arroz también se notó quizás un cierto incremento. Sí, sí, sí. Como le decía, el arroz, la carne, bueno, sufrir un poco de aumento y al igual que el aceite. Y los demás productos, en general todo, usted sabe que hubo un incremento. Pero acá la empresa trata de manejarlo de tal manera, digamos, de que la gente pueda venir y seguir comprando y que le sirva, o sea, que su poder adquisitivo le alcance, ¿me entiendes? Bueno, me decía que algo que sí nota es que la gente usa mucho tarjetas de crédito, sobre todo un 70% aproximadamente de la gente usa tarjetas. Sí, yo calculo que sí, en ese porcentaje, un 70%, capaz que menos o más, se usa tarjeta. Y acá en Gómez Partos tiene la ventaja que tenemos tarjetas a tres cuotas sin interés, y cuatro en algunos casos, ¿no? Entonces eso es una ventaja para la gente. Imagínese, compro hoy y recién termina de paga en mayo, o sea, que eso, con el precio que compro hoy, o sea, que es una gran ventaja para el cliente, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cómo se va a trabajar en estas fiestas? También es importante saber hasta qué día y qué horario. Bueno, por disposiciones de la Secretaría de Comercio, nosotros nos acogemos a todo lo que disponga ello, y bueno, se va a hacer de 9 a 16, el día 31, el día 24, como hacía el día 31 también. Bien, Omar, no sé si tiene alguna consulta para hacerle, pero también destacar, junto con Carlos, me decía que el Centro de Compras Gómez Pardo, de esa hora buena, fue nominado como uno de los mejores Centros de Compras del mundo, ¿es así? Sí, ese orgullo para todos los tucumanos, para todos los argentinos, de que a nivel mundial, entre 50 super de esa característica, hemos salido en quinto lugar, o sea, que eso, más que orgulloso, por pertenecer a esta empresa, y yo creo que todo tucumano, todo argentino tiene que sentirse orgulloso de este proyecto, totalmente tucumano, con capitales tucumanos, y bueno, y la gente de Gómez Pardo sigue apostando a nuestra provincia. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable, y bueno, una feliz fiesta para todos, ¿no? Bueno, recién no podía escuchar bien así, lo que me decían desde la producción, vamos cerrando, Omar, desde aquí, pero bueno, la gente sigue consumiendo, esperando obviamente para estas fiestas, en forma normal, hay unos productos como el arroz, la carne, el aceite, que quizás sufriera algún tipo de incremento, pero se lo va haciendo gradualmente, y nosotros queríamos informar desde aquí, desde el Centro de Compras de Gómez Pardo. Gracias, Alejandro, impecable el informe, nosotros aprovechamos para irnos a la pausa y volvemos con los últimos minutos de la primera edición de la semana de los primeros HD. Óptica Villagra quiere verte bien, luciendo los mejores modelos de anteojos recetados.